Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Y toda Colombia está lista porque nos vamos para la Feria de las Flores Cuenta la historia que en mayo de 1957, hace 60 años, se realizó la primera Fiesta de las Flores Desde ese momento apareció también el desfile de silleteros Y desde 1968 se empezó a celebrarse en el mes de agosto para conmemorar la Batalla de Boyacá y la Independencia de Antioquia También cuenta que el culto a las flores hace parte de un homenaje a la mujer, a la fraternidad y a la vida Retomando la historia, Bolívar recuerda que las exhibiciones florales en Medellín datan de la época de 1940 No se hacían bajo la forma de desfile, pero desde esa época participaban ya los maceteros Es decir, los cultivadores de flores de Santa Elena Agosto es el mes más feliz para los silleteros y pioneros de esta bella tradición en la ciudad de Medellín Quienes salen a desfilar con sus monumentales, emblemáticas, tradicionales y corporativas silletas Sin importar su peso, solo sentir los aplausos de la gente Estos fragmentos fueron tomados de la página web feriadelasfloresmedellin.gob.co.historia Con esta pildurita para la memoria, amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia Damos inicio al programa institucional de la Cámara Alta Voces del Senado Hoy es sábado 29 de julio y desde este momento se abren los micrófonos para contarles los hechos que fueron noticia esta semana en el Legislativo Soy Fernando López y en cabina me acompaña mi colega Janet Espitia Buenos días, Janet Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días y buenos días a todos nuestros oyentes que como cada fin de semana Madrugan con nosotros, cada sábado y domingo y a partir de las 7 y 30 de la mañana Nos acompañan en las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia Los invitamos a seguirnos en las diferentes redes sociales En Facebook nos encuentran como Senado Colombia Y en Twitter e Instagram somos arroba senado gopco Y a descargar la aplicación Mi Senado en su dispositivo móvil Allí pueden ser veedores de la labor legislativa que cumplen los congresistas Así es, Janet, y es una herramienta gestionada por la mesa directiva del Senado Y Billy Val Beltrán Voces del Senado Antes de iniciar con nuestros titulares, les tenemos una invitación muy especial Somos un pueblo a color campesino Que ha convertido en brillante el oscuro Aquí Pujanza se dice destino Aquí presente se dice futuro Así es, compañeros, la alegría y las flores se tomarán las calles de Medellín Por eso la senadora Paola Alguín del Centro Democrático Invita a todos los colombianos y extranjeros A la celebración de los 60 años de los silleteros La cual demuestra la tradición paisa Bueno, todos los colombianos están invitados a la Feria de las Flores Este año hay un evento que es muy especial Se cumplen 60 años del desfile de silleteros Que yo creo que es la mejor demostración del ser paisa Vamos a tener como siempre el desfile de carros antiguos Los tablados, las fondas Pero de todo corazón Ojalá esté toda Colombia volcada viendo este año el desfile de silleteros Para nosotros eso representa lo mejor de nuestros campesinos Que vean el esfuerzo de toda esa comunidad de Santa Elena De todos esos cultivadores Entonces, nos esperamos a todos en Medellín La, 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 la Ha! Ven, ven, ven a Medellín Sueños, corazones para descubrir Aquí la primavera llega y se queda El barrio, la esquina y la calle te esperan Mi gente siembra progreso Hemos cambiado colores Pero no se podía quedar atrás el senador medillenense Luis Alfredo Ramos Quien también hace un llamado al país Para que conozcan la fiesta de las flores Y lo bello de su ciudad Evidentemente del 29 de julio al 7 de agosto está la Feria de las Flores Que creo que ya es famosa nacional e internacionalmente Medellín es un referente de alegría De fiesta, de cultura Hay muchas actividades para todo tipo de gustos Y que bueno que puedan acompañarnos en una ciudad Que siempre recibe con los brazos abiertos a todos los visitantes Estamos no solo con el desfile silleteros El desfile de carros antiguos Orquídeas, paros y flores Muchos eventos que ya son tradicionales Creo que existe también una gran agenda cultural Académica Se pega además con Colombia Moda Que es moda En fin, Medellín tiene muchos temas por hacer Y hombre, que bueno que nos puedan acompañar Para nosotros será muy grato recibirlos a todos La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, rai Same La, 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 la La, la, la... Voces del Zeta Y esta semana el presidente Juan Manuel Santos objetó varias leyes, entre ellas la que busca reducir la cotización en salud de los pensionados del 12 al 4%. Al respecto, se pronunció el presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Allí se suscitó un tema complejo porque en el Senado de la República nosotros habíamos aprobado este proyecto para las pensiones bajas. En la Cámara de Representantes se hizo para todas ellas, incluso las de 25 salarios mínimos. Me parece que es de justicia social, por supuesto que esas pensiones no coticen el 12 sino el 4%, pero era más de la opinión de que fueran solo las bajas pensiones. De manera que abriremos allí el debate en el Senado de la República, la bancada del Partido Conservador se reunirá y en esa reunión pues tomaremos la resolución. Tengo que hacerlo, pero quiero reiterar que el Senado de la República acogió la reducción en las pensiones bajas. Voces del Senado Amables oyentes, una vez más les damos la bienvenida y continuamos con nuestros titulares. A debate proyecto de ley que busca construir una política criminal incluyente y que garantiza la seguridad ciudadana. ¿Dónde está la justicia para proteger los derechos de los niños y víctimas de las Fuerzas Armadas Legales? El Senador Orlando Castañeda Piden tomar las medidas necesarias para brindar al Departamento de Córdoba y evitar que la fiebre aptosa llegue a esta jurisdicción. Apoyo a los jóvenes emprendedores para la creación de empresas, una de las nuevas iniciativas del Senador Juan Manuel Galán. Inicia gestión de la Mesa Parlamentaria por la Salud con la erradicación de siete proyectos de ley. El emprendimiento será la fuerza para que en el año 2033 la ciudad amurallada haya disminuido los índices de pobreza. Así lo expresó el Senador Fernando Araujo. Y de esta forma les damos la bienvenida a Voces del Senado. El ministro de Justicia Enrique Gil Botero, de la mano del senador Antonio Correa, segundo vicepresidente del Senado, presentaron el proyecto de ley que busca una política criminal incluyente y que garantice la seguridad ciudadana. Con esto se pretende que las medidas ordinarias permitan mejorar las condiciones del sistema penitenciario, hacer uso racional de la prisión y fortalecer las instituciones encargadas de formular y fortalecer la política criminal. Más información con Carolina Martínez. El senador Antonio Correa, del partido Opción Ciudadana, manifestó que se debe velar por los derechos de las personas. No todos los delitos deben ser castigados con cárcel. Puntualizó. Vamos a apoyarlo decididamente porque definitivamente en este país tenemos que velar para que no todo lo que genere castigo, todo lo que genere es sinónimo de justicia, para que exista un uso racional de la política pública criminal que hoy se tiene y por supuesto para que en las cárceles no solamente exista una manera de estar ahí pagando una pena privativa a la libertad, sino de convertir ese hombre en un nuevo hombre para la sociedad civil colombiana. El jefe de la cartera de justicia, Enrique Botero Gil, aseguró que es una manera de descongestionar las cárceles del país y que además se están creando nuevas penitenciarías que generan un aproximado de 5.000 cupos para que no se siga vulnerando los derechos de los presos. Estamos radicando un importante proyecto que busca mejorar las condiciones del sistema penitenciario, racionalizar la política criminal y el sistema penal, fortalecer las instituciones encargadas de formular e implementar la política criminal y garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Este proyecto, básicamente, dentro de una articulación coherente y acorde a lo que es la criminología crítica y actual, está poniendo en orden el caos que existe en la materia, no sólo en política criminal y que se refleja indudablemente en materia penitenciaria, sino que está adoptando una serie de medidas tan importantes como descriminalizar una serie de conductas que realmente estaban mandadas a recoger desde hace tiempo. Asimismo, despenalizar otro tipo de comportamientos, dar a través de una serie de ejes un respeto irrestricto a la libertad como principio, como derecho y como garantía. Tener la pena como la última ratio, o sea, buscar medidas mucho más eficientes que no necesariamente son la punición o la privación intra muros. Estamos en un fenómeno muy importante y les voy a dar la primicia. Ahora, en el mes de agosto, el señor presidente va a inaugurar una cárcel de moderna tecnología con capacidad de 800 cupos. Acabamos de celebrar un convenio marco con la gobernación de Antioquia, del municipio de Medellín y del municipio de Yarumal, que nos va a permitir habilitar el seminario mayor de Yarumal con una capacidad casi de 1.500 a 2.000. De aquí a diciembre se va a entregar por parte de este gobierno y del señor presidente otras cuatro cárceles que nos van a habilitar más o menos unos 5.000 o 6.000 cupos. ¿Por qué es importante esto? No es el hecho de construir cárceles. Qué bueno sería que no tuviéramos que construir cárceles porque los ciudadanos están dentro de las reglas y no cometen infracciones. Pero lo cierto es que tenemos un déficit del sistema carcelario. Por su parte, el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret, manifestó que desde la Defensoría han hecho llegar las quejas de la crisis de hacinamiento que se vive en las cárceles del país. Nosotros hemos venido trabajando desde la Defensoría en hacerle la alerta al Gobierno Nacional del hacinamiento. Por eso pedimos el cierre de Bellavista, solicitamos también el cierre de la cárcel Río H. Pero como el problema del hacinamiento carcelario es un tema de todo el Estado, no solamente del Ministerio de Justicia. Por eso también en el día de hoy, luego de que el Ministerio de Justicia, a través de la USPEC y el INPEC, han logrado mejorar las condiciones de la cárcel de Tramacúa, le hemos solicitado al doctor Luis Guillermo Guerrero que por favor coayudemos la apertura de los patios en Valledupar, en esta cárcel, porque con eso evitamos el hacinamiento que hay en la cárcel judicial y en las URIs. Entonces, adicionalmente, para la Defensoría, hace unos meses hicimos un informe defensorial que es que los entes territoriales, gobernaciones y alcaldías se hacen los de la vista gorda cuando tienen que aportar al sistema penitenciario y no pagan lo que le corresponde por cada uno de sus sindicados. Eso, con este proyecto, les va a implicar el no cumplimiento de esto, unas sanciones de tipo disciplinaria a que se verán abocados. Además, alguno de ustedes preguntaba que si va a servir o no va a servir. Claro que va a servir. El tipo penal que anotaba el doctor Gil, en lo que tiene que ver con el daño a bien ajeno, hay noticia criminal para 43 mil expedientes. Quiere decir que hubo 43 mil expedientes que se abrieron en la justicia ordinaria. De esos, solamente tenemos condenados 143 y 21 de ellos en detección promisiliaria. Lo que se está haciendo y lo que debemos promover son las buenas prácticas de justicia, darle mayor celeridad y mayor fuerza a las casas de justicia y a todo lo que tiene que ver los arreglos amigables. Han pasado ocho meses y las FARC no han entregado a los niños y niñas menores de 15 años que fueron reclutados por esta fuerza armada ilegal. Así me informó la Procuraduría General de la Nación, esta entidad destacó la inconformidad que se genera por parte de la población colombiana frente al incumplimiento de las FARC. ¿Qué reacciones hay sobre este tema? Carolina Martínez con toda la información. Así es, compañeros. Un fuerte pronunciamiento sobre este tema hizo el senador del Partido Centro Democrático, Orlando Castañeda, quien preguntó, ¿dónde está la justicia para proteger los derechos de los niños y víctimas de estas Fuerzas Armadas ilegales? Esta población vulnerable debe estar en las manos de quien los proteja. Creer es difícil a lo que él está diciendo. Y yo creo que el Centro Democrático está de acuerdo por no más muertes, nada. Yo creo que es lo correcto. Por una paz, pero bueno, una paz con justicia, que es lo que hemos pedido. Por la liberación de todos los niños que han estado en esta guerra. ¿Dónde están? ¿70, 80 no eran ellos? Eran una gran cantidad. Y dicen que ya no van a entregar niños. Eso es una situación de justicia. Justicia es entreguen todos los niños. Eso es justicia. Justicia es pagar cárcel. Eso es justicia. Que el narcotráfico se vea como un delito. Eso es justicia. Por eso digo, si no es un sofisma de extracción. Están hablando de una entrega de armas, pero como que paralelamente, como que algo está aconteciendo. Porque las noticias hablan de que más niños reclutados, de que no entregan. Entonces, por eso es que no es creíble. A mí me queda como ser humano es como que eso está fuera del orden del creerle a ese líder. Uno debería creerle. Pero son tantas las cosas que han pasado en estos siete años que uno dice, ¿hacia dónde vamos? Dios quiera que sea para algo constructivo, por nuestra nación, por una paz con justicia. Que es lo que recalcamos firmemente. Y nosotros no es que estemos en contra de la paz. Estamos trabajando también por una paz con justicia. Que llegando al gobierno, como es el deseo de Centro y de muchos colombianos, es poder afirmar muchas cosas que se han hecho en este proceso, pero sí corregir muchas que afectan a los colombianos. Voces del Senado Bueno, y un llamado a las autoridades locales del Departamento de Córdoba hizo el senador Daniel Cabrales del Partido Centro Democrático para que se tomen las medidas necesarias y con ello evitar que la fiebre aptosa se propague en esta región. Maritza Pardo nos amplía la información. Esta misma solicitud la amplió el congresista Cabrales a las demás autoridades locales de los departamentos de la costa atlántica. Indicó que se debe hacer reuniones de apoyo entre las entidades y los ganaderos para trabajar en equipo y con ello lograr que no se presente ningún brote en esta zona del país. Para todos de conocimiento lo que está sucediendo en el país con los brotes de fiebre aptosa en muchos departamentos y muchas zonas del país quiero hacerle un llamado hoy al gobernador del Departamento de Córdoba como lo ha hecho durante estos últimos 15 días a que blinde no solo las fronteras del Departamento de Córdoba sino que se extremen los controles en las carreteras del Departamento que si es necesario sacar el ejército, la policía con acompañamiento del ICA para evitar que la aftosa llegue al Departamento de Córdoba así mismo pedirle a los demás departamentos y a los demás gobernadores que asuman esa responsabilidad si en el Departamento de Córdoba se llega a presentar un brote de aftosa cae en la responsabilidad del gobernador de Córdoba le hemos pedido que haga reuniones de apoyo con la dirigencia con los gerentes de la subasta con el ICA, con ganaderos para evitar y para pedir la colaboración de todos pero no podemos llegar a permitir que se presente un brote de aftosa en la costa atlántica y mucho menos en el Departamento de Córdoba mi departamento le pedimos al gobernador que con los gerentes de subastas del departamento se reúnan rápidamente para que haya una colaboración mutua y los gerentes de las subastas también consideren una responsabilidad de asepsia al ingreso de estos animales a las ferias de subasta El senador Juan Manuel Galán del Partido Liberal cuenta a Voces del Senado las actividades que realizó en este periodo de receso en el Congreso y los proyectos de ley que van a presentar en pro de los jóvenes emprendedores dándoles facilidades de préstamos para creación de empresas y de esta manera impulsar el empleo en el país toda la información con Carolina Martínez Dentro de las actividades realizadas por el congresista Galán se destaca la participación en diferentes foros entre ellos el de Agroexpo donde fue invitado por la Asociación de Agricultores de Colombia allí se dieron a conocer diferentes propuestas para el desarrollo de la agricultura también estuvo en la Universidad CES de Medellín y la Universidad del Rosario en un foro de líderes emprendedores La Asociación de Agricultores de Colombia que en Agroexpo nos convocó a los candidatos presidenciales para que expusiéramos nuestra propuesta para el campo colombiano también tuve una invitación en Medellín a la Fundación, la Universidad CES la Universidad del Rosario en un foro de líderes emprendedores para presentar también nuestra propuesta de emprendimiento y precisamente en este semestre que viene voy a presentar un proyecto de ley relacionado con facilitar y romper los cuellos de botella que en este momento enfrentan los emprendedores de Colombia para poder sacar adelante su idea de empresa generar empleo y considerar este sector como un sector estratégico para el crecimiento de la economía colombiana Senador, ¿y qué otros proyectos podemos esperar en este periodo? Bueno, tenemos otro proyecto muy importante que es el Código de Ética Médica por tiempos de trámite no logro pasar en esta legislatura pero en esta que viene vamos a empezar el debate por Cámara de Representantes y actualiza y moderniza una legislación de más de 35 años en Colombia que necesita incorporar los derechos de los pacientes una nueva relación entre el médico y el paciente donde el paciente está mucho mejor informado de su tratamiento y la relación no es tan paternalista desde el punto de vista del médico hacia el paciente pues también vamos a trabajar en todo el proyecto de Justicia Especial para la Paz que es fundamental para que todo el proceso de paz realmente se consolide ese es el corazón, es la nuez del proceso de paz la Justicia Especial para la Paz y hay muy poco tiempo para sacar adelante este proyecto apenas hasta septiembre porque a finales de septiembre se eligen los magistrados del Tribunal Especial de Paz que si se eligen sin que esté aprobada la ley estatutaria que reglamenta el acto legislativo pues no tendrían realmente mayor oficio que dar conferencias Gracias Carolina y con el fin de mejorar la calidad en la salud se creó la Mesa Parlamentaria por la Salud Pública MPSP conformada por ocho senadores y nueve representantes a la Cámara y esta ya empezó a gestionar iniciativas que permitan buscar alternativas y beneficios para los colombianos ¿De qué se trata? Billy Val Beltrán nos cuenta Esta semana fueron radicados siete iniciativas por la Comisión de la Mesa Parlamentaria por la Salud Pública MPSP al respecto el senador y médico Jorge Iván Ospina Nos preocupa que el pueblo colombiano siga sufriendo el modelo de salud las personas se mueren no hay especialistas no hay medicamentos no hay atención oportuna no hay humanización en los servicios por eso nos hemos reunido todos los congresistas representantes y senadores de diversos partidos en una mesa única por la salud donde presentamos un conjunto de normas orientadas a mejorar los servicios a rediseñar el sistema a prohibir el asbesto a prohibir aquellos alimentos que hacen daño a la salud a fortalecer los hospitales universitarios a privilegiar el uso de agua potable entre muchas otras iniciativas con la intencionalidad de expresar que la salud es de mucha importancia y no puede seguir siendo por debagueada Que las EPS e IPS no sigan siendo negocios es la otra tarea que cumplirá esta mesa así lo expresó la senadora Claudia López por el partido Alianza Verde Se anuncia que estamos trabajando todos los partidos de esta mesa en una reforma integral al sistema de la salud para que las EPS y las IPS no sigan siendo un negocio sino que sean parte de la garantía del derecho a la salud de los colombianos Por otro lado el senador Prieto destacó la unión de esta mesa en pro del bienestar de todos los colombianos Pertenecemos a distintos partidos políticos que tienen presencia acá en el Congreso de la República entonces nos estamos apoyando mutuamente pero especialmente porque a pesar de las diferencias que podamos tener nos unimos en torno a una causa noble como es la salud, la vida de los seres humanos y eso nos permite decir que sí es posible que haya unión en todos los colombianos para construir una Colombia mejor Voces del Senado Muchas gracias Billy por la información el próximo 4 de agosto los precandidatos a la presidencia de Colombia por el partido Centro Democrático analizarán en la ciudad amagurallada estrategias que les permitan impulsar el emprendimiento para lograr mayor inclusión social así lo expresó el senador Fernando Araujo en el foro también hará presencia el senador Álvaro Uribe Carolina Martínez con la información Muy buenos días senador Araujo del Centro Democrático quien nos va a invitar el 4 de agosto a un evento que se va a realizar senador, coméntenos de qué trata este evento y dónde se va a desarrollar y quiénes van a participar Hola Carolina, qué gusto saludarte el 4 de agosto en Cartagena a partir de la 1 y 30 de la tarde vamos a estar en el Centro de Convenciones Julio César Turbay con la presencia de un experto internacional una experiencia local y los 5 precandidatos del Centro Democrático acompañados del expresidente Álvaro Uribe Vélez hablando sobre cómo impulsar el emprendimiento para generar inclusión social en Colombia Cartagena es un modelo en ese sentido que ha tenido un auge económico Cartagena pasó de ser el cuarto o quinto PIB Industrias de Colombia a ser el tercero pasó de 7.000 habitaciones hoteleras a 14.000 habitaciones hoteleras y es el quinto puerto más importante de América Latina en términos de contenedor en ese sentido Cartagena ha tenido un auge económico sin embargo ese auge económico no se ha traducido en el bienestar de todos los cartageneros porque Cartagena nació un millón de habitantes y casi 300.000 de ellos viven en niveles de pobreza y 50.000 viven en condiciones de pobreza extrema Cartagena es la segunda ciudad de los 13 centros metropolitanos más grandes del país con mayor pobreza solo la supera Cúcuta y todavía Cartagena no tiene cobertura plena de acueductos alcantarillados y tiene muchas dificultades en términos sociales entonces uno no entiende cómo el auge económico no se ha traducido en el bienestar para todos y en reducción definitiva de los indicadores de pobreza en ese sentido Cartagena está trazando un plan para el año 2033 erradicar por completo la pobreza extrema pero yo creo que la pobreza extrema no se erradica solamente con medidas gubernamentales y con gastos públicos yo creo que también se requiere emprendimiento se requiere emprendimiento en la base social que cada hogar en Colombia sea una microempresa no solamente que genere empleos y bienestar Senador o sea que qué actividades aparte de este foro está usted desarrollando en Cartagena estamos trabajando desde ya con las autoridades locales con los gremios con el sector privado incluso con la bancada de congresistas para llevar a cabo una propuesta que puso sobre la mesa el Banco de la República a través de los investigadores el codirector Adolfo Meisel y el investigador Jordan Ayala ellos proponen una intervención focalizada en los 40 barrios donde se encuentra casi el 80% de la pobreza extrema en Cartagena que para 2033 erradicaría la pobreza extrema con esa intervención esa intervención tiene un costo de 641 millones de dólares según las cuentas del Banco de la República de este estudio del Banco de la República en conversación hace un poco más de dos semanas con el doctor Luis Alberto Moreno presidente del Banco Interamericano de Desarrollo encontramos receptividad encontramos el interés y la intención de esta importante entidad multilateral de este banco para financiar la totalidad de estos recursos o gran parte de ellos sería una intervención en vivienda en acueductos en alcantarillados y en otros proyectos de calles de reubicación de personas que están en zonas de alto riesgo para erradicar por completo la pobreza extrema para el año 2033 que es una fecha muy importante para los cartageneros porque en el año 2033 Cartagena cumplirá 500 años de fundada bueno senador muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa de Voces del Senado a ti Carolina un abrazo muy fuerte Voces del Senado y de esta manera finalizamos el programa del día de hoy no sin antes invitarlos a consultar nuestra página web www.senado.gov.co y explorar todas las noticias que acontecieron esta semana en el Senado de la República asimismo esperamos que no se pierdan el noticiero del Senado en el canal Caracol todos los jueves a las 7 y 5 de la noche y seguirnos a través de las diferentes redes sociales en Facebook Senado Colombia y en Twitter arroba senado gop co utilizando el hashtag Voces del Senado si se ha perdido alguna parte de nuestro programa recuerde que podrá encontrarlo nuevamente en los canales de YouTube Senado Colombia y en Voces del Senado también pueden escribirnos al correo voces del senado arroba senado.gov.co les deseamos un feliz sábado y los esperamos mañana a partir de las 7 y 30 de la mañana con toda la información legislativa del Senado de la República los invitamos a seguir en la sintonía de la Radio Nacional de Colombia con el programa Las Mañanas del Ayer con toda la música de antaño latinoamericana hasta pronto Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia